Desde el municipio de Enciso conmemoramos el Día de la Discapacidad y para ello vamos a conocer algunas experiencias de unas personas que pertenecen al programa de discapacidad de nuestro municipio. Estas historias nos sirven como claro ejemplo de superación y nos enseña que las cosas cuando se quieren, se pueden. Hace aproximadamente unos 13 años tuve un accidente con una máquina, con un tractor y perdí un brazo, pero ese no ha sido el impedimento para seguir trabajando. En el momento que salí de la clínica ya salí, como se dice, con ganas de trabajar y me tocó empezar a trabajar de una mente, soldándome los repuestos de la misma máquina para poder seguir trabajando. Y así, yo creo que ese no es ningún impedimento para una persona que le falte un brazo o le falte una pierna poder salir adelante. Y nuevamente yo les pido a la juventud, a la que tiene todas las capacidades del mundo para poder trabajar, que no haya un impedimento en la vida para uno poder salir adelante. No hay que decir que porque no tengo plata o porque no tengo otra cosa, teniendo la salud y las ganas de trabajar usted puede hacer muchas cosas. Soy Gustavo Gutiérrez, pertenezco al programa de discapacidad del municipio de Enciso. Sufri un accidente en Bogotá, del cual recibí dos impactos de bala y pues gracias a Dios me dieron una segunda oportunidad. Fueron ocho años de mi discapacidad en los cuales, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia, amigos y amigas, salí adelante. Pude salir de ese trance tan duro, de ese golpe tan duro y mi hobby fue coleccionar. Deseo que los que están viviendo una discapacidad se motiven. Yo me motivé con el hobby de la colección, ocupaba mi tiempo en el cual era difícil de llevar del accidente. Hoy en día le agradezco porque gracias a ello he superado mi accidente. Buenos días, mi nombre es Jaiver Andrés Rodríguez Manrique. Estoy en el programa de discapacidad del municipio de Enciso. El pasado 10 de octubre del 2018, siendo más o menos aproximadamente las 10.20, tuve un accidente en mi moto, colisioné contra un camión. En esa colisión me remitieron al hospital de Málaga y de Málaga me mandaron a Bucaramanga, al universitario, con 1% de vida. Realmente lo hicieron fue por protocolo, más no por que fuera a obtener vida. Entonces pues realmente las discapacidades, pienso yo, como les decía, son mentales, más no físicas, porque pues realmente si uno lo quiere, si uno se lo propone, lo puede lograr. Entonces todo, como les digo, ha sido un proceso, pero realmente más que todo es las ganas de uno salir adelante y demostrar que uno sí puede. Y pues mi mamá que me ha ayudado en todo. Mi mamá siempre ha sido la que le ha puesto el pecho y el hombro, pues realmente a todo.